8 y 29 de la mañana, amigos, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros Manolo del Castillo, conductor, personaje emblema de lo que es este programa Esencia de TV Perú del IRTP, reportaje al Perú, a quien saludamos y felicitamos María Fernanda también porque están de aniversario. Felicidades, Manolo, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicas, Romy, María Fernanda, contento de estar aquí en mi casa, ahora en otro formato, normalmente yo estoy trepando cerros, remando en un bote, pero ahora acá bien sentado y bien acompañado. Bueno, ¿y cuál es la sensación? Son 24 años y ya es toda una vida. Sí, es bastante, quizás no imaginábamos que íbamos a durar tanto en la tele, a mí siempre me ha gustado viajar, entonces cuando surgió la idea de hacer el programa hace 24 años, en el año 2000, yo me apunté y dije, ya, lo hacemos, ¿no? Pero no imaginé que nos íbamos a convertir en este programa querido que es reportaje al Perú. Ahora, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Porque, bueno, en general han cambiado, la forma en la que se contaba de repente o la que tenías que recoger cada una de las grabaciones de los lugares donde ibas a la actualidad, la digitalización también. Antes, seguro que los equipos de producción, los soportes técnicos eran mucho más antiguos. Era complejo llegar hasta ciertos destinos, me imagino, también, ¿no? Muchas cosas han cambiado, ¿no? Las vías de acceso felizmente han mejorado muchísimo, la tecnología con la que trabajamos también, antes las cámaras eran enormes, ahora usamos cámaras pequeñitas, incluso podemos entrar a bucear, subir a nevados de una manera más fácil y también ha cambiado el Perú, felizmente, ¿no? Cuando empezamos hace 24 años, el turismo no se había desarrollado tanto como lo está ahora, ¿no? Y eso es una satisfacción porque quizás Reportaje del Perú ha ayudado un poquito a eso. Y son 24 años, uno diría, a ver, constantes viajes, ya te debes conocer todo el Perú, pero nuestro país es tan rico, es tan maravilloso que seguramente tú lo demostrarás en cada uno de tus programas. Hay siempre un nuevo destino por conocer siempre un pueblito y mientras pasan los años, pues, se descubren nuevas rutas, ¿no? Ah, así es, así es. Justo hay una frase que siempre repito, ¿no? Que el Perú es un país que está aún por descubrir. Entonces, a pesar que tenemos 24 años viajando, es más, una vida no sería suficiente. Siempre van a haber cosas hablando del tema cultural, la biodiversidad, los escenarios, las poblaciones, las situaciones. O sea, por eso es que uno espera sus vacaciones siempre, porque sabe que uno no dice, ya salí el año pasado de vacaciones, este año no salgo, no. Siempre uno quiere descubrir algo porque sabes que en cualquier lugar del Perú va a haber algo lindo que te va a llenar. Y sobre el estreno de ese primer programa, ¿qué destino fue el que compartiste un 24 de mayo del año 2000? Sí, hace 24 años en Puno. El primer destino que hice para reportaje fue Puno, ¿no? Yo venía de prensa, yo trabajaba en la misma área que ustedes y el programa empezó en prensa, yo era reportero de noticias. Una semana antes yo estaba seguramente en el Congreso o estaba ahí en un accidente en la carretera y de repente empezamos a hacer esto y fue un cambio total. Tuvimos acostumbrarnos a manejar el lenguaje también para hacer este tipo de documentales. Pero a mí me gustó siempre viajar, desde chiquillo, desde niño, porque mi padre y mi abuelo también eran viajeros natos, ¿no? De ellos quizás me quedó el chip de estar caminando siempre por el Perú. Manolo, y bueno, he tenido oportunidad de viajar contigo. Doy fe del cariño que te tiene la gente y es algo que tú te has ganado por todos los años que tienes en televisión y por lo que transmites a través de la pantalla. Me imagino que tendrás ciertas anécdotas, historias de la gente que se te acerca de repente, que te ha visto desde el inicio y que hasta el día de hoy no se pierde ninguno de tus programas. Pero felizmente el programa ha acogido mucho cariño con el público a nivel nacional y sí, hay muchas cosas bonitas que nos pasan gracias a eso. Por ejemplo, que se me acercan un chico, una chica y me dicen, yo he estudiado turismo gracias a Reportaje al Perú. O yo he puesto mi empresa de turismo en un lugar del Perú, ¿no? Gracias, porque quería hacer lo que ustedes hacían, porque sabía que mi tierra, ustedes mostraron que mi tierra tiene cosas lindas. Entonces he puesto un emprendimiento turístico para desarrollar. Y qué gratificante, ¿no? Es lindo, te llena. Te llena más, más que ver el programa en tu casa el domingo, a mí te llena saber que hay gente que le han motivado algunas cosas lindas de su vida, Reportaje al Perú. Por ejemplo, yo puedo contar una anécdota, claro, allá por el 2000, 2003. No me va a sentir muy tío, ¿ah? Yo recuerdo ser una fiel televidente, esperar los domingos a las 9 de la mañana a través de la señal ET de Perú. Y recuerdo mucho un informe que dice del Pongo del Magnique. Alguna vez estuve cerca y dije, quisiera conocer aquel lugar. No se pudo porque el acceso también es mucho más complejo. Entonces, consultarme si recuerdas de este informe y si pudieras tener una lista de tus lugares top. Sé que el Perú es maravilloso, pero de repente es lo que más te hielo. Te cautivó, ¿no? Hay muchos sitios, no sé, pues si hablamos, como me han preguntado una vez, el lugar donde la gente es más alegre, Rioja. El lugar donde más me gusta estar es en las montañas de la Corriera Blanca. Escenarios increíbles, el Pongo del Mainique, el Cañón de Suicutambo en el Cusco, la Sierra de Tacna. Es decir, que uno a veces habla de Tacna y piensa solamente en la frontera con Chile. Y la sierra, las alturas de Tacna... A los géiseres, ¿no? A los géiseres y que tiene triple frontera con Bolivia y con Chile. Tiene escenarios increíbles en la Corriera del Barroso. No, y en general, si tuviéramos más tiempo, les hago a todos los televidentes mundialistas para sus vacaciones. Hay muchos sitios hermosos. También la Corriera del Barroso, la Corriera de los Andes. O sea, geográficamente todo ya está mapeado ahí en tu mente. Yo me pierdo manejando en Lima. Y no sé por qué tengo que agarrar el GPS. Cuando estoy en el campo, con los chicos del equipo... No, sí, doy fe de eso. ¿Qué tal memoria que tiene Manolo del Castillo para decir... Tú le das las indicaciones al conductor. Vamos por aquí, por acá está. Sí, de verdad. Sí, pues cada uno nace con un chip, ¿no? Que lo hace adecuado para lo que le gusta. Claro. Manolo, mira, nos están informando en producción que han encontrado un video en el archivo. A ver, tú nos vas a corroborar si es que se trata del primer programa porque nos dice Manolo, ha estado muy jovencito. A ver, vamos a verlo. Ajá, de puro. Esas pocas personas imaginaban que en pleno altiplano existían playas semejantes a las de nuestro litoral. Claro que para bañarse aquí hay que esperar los meses cálidos del verano. En esta bahía, las aguas del lago llegan como suaves olas que bañan la playa de fina arena rojiza. Hacer un alto en este hermoso paraje es imprescindible para contemplar al infinito lago Titicaca. Hacia el sur, la llanura del altiplano está llena de campos de cultivo. A pesar del frío de esta región, las mujeres puleñas logran cosechar la rica papa huila y niña. ¡Ah, increíble! ¿Ese entonces? ¿Es el primer programa? Tiene un programa que hice con Reportaje del Perú y mi camaradora fuera Cristian Cabellos, Margarito, conocido, muy querido también acá en TV Perú. Y el creador, yo siempre lo menciono, el creador de Reportaje del Perú que ya no está con nosotros, ya está en el cielo mirándolo, seguro es Julián Cortés que era gerente de prensa en esos años. En el 2000 a él se le ocurrió la idea de vamos a hacer un programa de viajes. ¿Quién se apunta? Me apunté yo, se apuntó Roberto Wong, se apuntó Pamela Brescia, Olimpia Coronado, un grupo de chicos y de chicas que éramos de prensa. Dijimos, ya, nosotros hacemos Reportaje del Perú, ¿no? Gracias a nuestro querido amigo Julián Cortés. Y porque tú tenías esa vena por tus papás, nos decías, habías visto. Sí, yo ya viajaba siempre desde chiquillo, me había ido por Sudamérica, incluso de mochilero, ¿no? Entonces me gustaba viajar, siempre estaba y sigo en mi mundo. Mandoli, sobre tu equipo, ¿no? Sobre tu equipo, nos hablabas de camarógrafo, me dijiste... Johnny. Johnny Cabellos. Johnny Kimper. Johnny Kimper, bueno, con él has compartido muchos años, pero desde los que iniciaron contigo, con el paso de los años, ¿quiénes han continuado, quiénes incluso de repente ya no están? Ahorita con el que estamos más tiempo trabajando es con el actual camarógrafo Johnny Kimper, ¿no? Pero han pasado muchos muy buenos camarógrafos que ahora están en otros canales, en otras instituciones, ¿no? Con quienes hemos compartido anécdotas, vivencias, momentos difíciles, accidentes, ¿no? Pero también y especialmente momentos lindos y emocionantes, ¿no? Y que traspasa, pues, la pantalla después de tantos años, esa amistad, esa confraternidad, ese apoyo, ¿no? Que tienes con cada uno de los chicos con los que has trabajado y con los que continúas trabajando. Manolo, mencionabas de accidentes. ¿Qué accidente has tenido? ¿Cuál ha sido el lugar más complejo que tú has dicho? Uy, no, está complicado hacer este programa, pero finalmente se logró. ¿Complicado? A veces el clima nos pone las cosas difíciles porque hay huaycos que tapan la carretera. Hemos tenido también algún accidente de tránsito alguna vez, pero acá estamos vivos y seguimos caminando. En todo viaje siempre hay imprevistos, ¿no? Algunos no tan buenos, otros estupendos. Y eso es lo que mostramos en el programa, justamente, ¿no? No es un programa organizado al 100% como un tour, digamos, sino en el programa contamos lo que nos pasa también durante la ruta. Las cosas buenas, las cosas no tan buenas, ¿no? Y esa es justamente la gracia de viajar por el club. Y actualmente, ¿cuántos son en tu equipo? Porque hay lugares, obviamente, mucho más complejos de poder acceder. Incluso, te debe haber pasado que te toca ser de camarógrafo, ¿no? También de chofer, de camarógrafo, microfonista. ¿Cuántas personas viajan? ¿Cuántas personas viajan para hacer un programa? Del canal viajamos cuatro, ¿no? Pero la gente de cada lugar es la que nos apoya, ¿no? Los guías, los especialistas, un biólogo, los anfitriones. Entonces, juntos, los de Lima y con los de cada lugar, armamos un equipo con el que hacemos el recorrido. Claro que sí, Manuel. Es impresionante poder conocer un poquito más cómo es la realización de cada programa, qué es lo que hay detrás y la elección de los destinos. ¿Qué es lo que hay para este mes? Tengo entendido que están moviendo muchísimo las redes sociales. ¿Hay alguna sorpresa, de repente, para los seguidores? Claro, aprovechando que hemos hecho una pausita para el relanzamiento, estamos este mes en contacto a través del Facebook, del Instagram, con la gente que siempre nos ve, que son muchísimos. Cientos de miles de personas nos ven. Entonces, eso es gratificante. Estamos jugando, haciendo pequeños concursos. A fin de mes vamos a hacer algo con el público también, el 31 de mayo. Y la gente nos está respondiendo muy bien porque sentimos que la gente quiere el reportaje del Perú, que un poquito todo el equipo, los que hemos trabajado siempre en reportaje, parece que estamos haciendo las cosas bien. Y es gratificante ver eso en el desarrollo del turismo, cuando llegamos a un pueblo al que fuimos hace 10 años y ahora vemos que hay muchos emprendimientos turísticos, por ejemplo, que la gente se le ha creído, ha dicho, mi pueblo tiene cosas lindas, vamos a mostrársela al resto del Perú, vamos a poner un negocio que nos sirva y vamos a desarrollarnos más. ¿Y puedes adelantar algún destino que se venga? Bueno, si vienen, por ejemplo, el estreno de Pacasmayo, de San Pedro de Yoc, el viaje que hicimos también a Tumbes, uno que hemos hecho ahorita nomás en barco por la selva, saliendo de Pucalpa, por el río Ucayali, después de 5 o 6 días hemos llegado a Iquitos, toda una aventura, eso y más, siempre. Lo que les podemos garantizar es que siempre van a haber capítulos preciosos en los siguientes días, semanas y meses. Estén atentos entonces, la emisión de reportaje del Perú, este nuevo relanzamiento, son todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, un nuevo programa de estreno, nosotros, esté atento a la señal de TV Perú, el IRTP, porque vamos a estar confirmando esta fecha del nuevo estreno, el lanzamiento del nuevo programa. Claro, claro. Una de las nuevas producciones. Sí, 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 y vamos a seguir, son 24 años, pero tenemos reportaje del Perú para rato. Perfecto, Manolo, muchísimas gracias por venir y contarnos un poquito más, pues, en el marco de este aniversario de 24 años. Gracias, Manolo. Gracias a ustedes, chicas. Muchísimas gracias y también extender un saludo a todo su equipo de producción, a la productora, a Janet, y a todos camarógrafos, asistentes, coordinadores en general, a toda la familia del IRTP, que de una u otra manera pone su granito de arena para que salga un nuevo programa de reportaje del Perú, de la cual yo me declaro realmente admiradora. Yo estoy contenta, realmente. La ministra de Cultura también, ¿ah? ¿Ah, sí? Estuvo más temprano y nos dijo que era fan también. Qué paja, qué bonito. Feliz aniversario, reportaje del Perú. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y muchísimas gracias a todos los televidentes, porque sin ellos no estaría tantos años este programa al aire. Y muchísimas gracias nuevamente a Manolo del Castillo y de esta manera, amigos, nos vamos a una brevísima pausa. No se mueva, regresamos con más. Nos vemos. Gracias. Gracias.